Oye papatito, móntrala pura tú. Oiga manito, aquí no vale la mentira, aquí lo que vale es los cuartos y yo. Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto. Me quedé con todo. Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto. Yo tengo un caletao. Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto. Me quedé con todo. Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto. Lo tengo un caletao. Yo soy, yo soy papatito y tengo todo mangao. A mí me dan mi cuarto y yo estoy volado Me quedé con todo Guillao de ese tema Bailcha sería ahí Suelta me tiene lema Bailcha sería ahí Bailcha sería ahí Bailcha sería ahí Suelta me tiene lema Bailcha sería ahí Bailcha sería ahí Bailcha sería ahí Suelta me tiene lema Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Me quedé con todo Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Yo tengo encaletao Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Me quedé con todo Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto. Yo tengo encaletao. Yo coroné la puerta y conseguí mi cuarto. No creo en palomo y por eso no comparto. Lo tengo encaletao, no lo voy a meter en el banco. Pa' tu poder llegarme o pa' tener que ser un arco. Pa' tu poder, 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 pa' tu poder llegarme o pa' tener que ser un arco. Lo tengo encaletao, no lo voy a meter en el banco. Pa' tu poder, 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 pa' tu poder llegarme o pa' tener que ser un arco. Pa' tu poder, 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 Yo tengo mi cuarto, yo tengo mi cuarto Yo tengo mi cuarto Me quedé con todo ¿Qué es lo que? Indie en Company, Tutania Music, Papatico Music, la gente mía, Alberto Larreña, The Gok Father, Lili en HD, Johan en Cotice. ¿Qué es lo que? Papatico Music, Embre Music, Lo Baby Clan, Ale el Cibernetti, Estrellita Martínez, Juliana, DJ Santo Play, Pedro el Innovao, Rolfi, Angel, Basilio Almonte, ese también tiene su cuarto, Tutania Music. ¡Gracias!